MIRTA LILIANA SIARE Soy Mirta Liliana Siare, esposa del profesor Osvaldo Salazar, que todo el mundo lo conocía y todo el mundo sabe, la excelente persona que fue, un padre ejemplar, un esposo muy amoroso, muy buen compañero, un hijo excelente, excelente padre, se desvivía por que a sus hijos no les falte nada, brindarle lo mejor, muy buen profesor, más bien era amigo de sus alumnos, amigo porque él podía haber algún chico que tenía algún problema, alguna situación difícil en su casa, seguro que si él se lo contaba al profesor, el profesor le ayudaba. Osvaldo Salazar, especialmente como amigo, como compañero que hemos compartido, digamos, tanto algunos viajes, armadas de escenario, cosas así en el fútbol, en la escuela, en la escuela también compartimos mucho, digamos, un ejemplo, armar las carrozas, haciendo escenario. El 21 de agosto de 2004, falleció Osvaldo. Ya hoy va a ser, el 21 este, va a ser 13 años. Que dejan la vida por vocación.